Dios que ya paso Que no Manu contigo y disparo, eh No, no estoy disparando Ey, han matado a los que queríamos Estoy con Manu, que estamos Me da igual, pasa Yo estoy con Manu Yo estoy con Manu Eh, quiero ir donde lo he apuntado yo Aquí, mira Mira el mapa Vamos en el coche Hay disparo ¿Dónde? En 322 Están ahí enfrente peleándose con alguien Aarón, dejar coche que hace ruido Es que evite a donde lo he apuntado ¿Dónde están? ¿Dónde están? He escuchado disparo para el Manu, eh ¿Dónde están los rojos? Da igual, porque yo solo oigo un coche O sea que... ¡Aarón, tío! ¡Aarón, tío! ¿Qué deje el coche? ¿Qué deje el coche? Ya me están peleando, bicho mío O lo marco en rojo Está marcado en rojo el bicho Acá es lo mío Dale ¡Zumbado! ¡Viene un morro! ¡Va, va, va! Me he matado con un silenciado Me faltan dos Me voy y en el coche ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! Primero, no te vayas a ningún lado solo Segundo No cojas el coche y haces ruido Tercero ¿Y tercero? Pues, como sigue así, no hubo ninguna más ¿A vos? ¿Y si me voy solo? ¡Coño! Es que el manu también se va solo Pero no voy en coche Pues yo voy a donde la he apuntado ahí Oye, hemos matado a esa y no ha venido nadie Una cosa Y nos da amarillo Manu Nos vamos a ir a donde la he apuntado yo ¿Dónde va? ¿Dónde la he apuntado? ¿Dónde la vamos a apuntado? Que quiero ver una cosa como pone Espera, pago esto, voy a ir a azul Pago esto azul, vení Azul ya, esto Y el azul es un rollo porque ya tengo azules Va de chorrada Yo no tengo ¿Dónde de qué, mi alma? O azules Ande la he apuntado, a ver si hay algo Aquí no han looteado, podemos lootear tranquilamente Tranquilamente Vean, la han ido sin cohetos ¿Jogemos esto que no hay nadie? ¿Tú no estabas cogiendo aquella azul? Eh, tiros Ah, la tiro con esto Apúntalo En 60, voy a por el cárcel Pero apúntalo Alguien quería ir para mejorar las armas No se puede ir para acá, mami Ya, está por aquí cerca, eh ¿Alguien me puede prestar a su oro? No, el oro no se puede prestar Es lo único que no se presta ¿En serio? Sí Le puede prestar llaves, lo que quiera El oro no, porque anda que no iría a mis misiones Lo te digo O dame Es para me joda esta arma, me la jodas tú y me la das Eso sí que lo puedo hacer Dame el arma Eh, te caigo Aquí está tú Te voy a dar una Te voy a dar una Te voy a dar una Ya, dame la Estoy cogiendo la bandera En doda En doda En doda, eso es mucho oro Ahí te voy a ir Eh, gente aquí ¿Dónde? Vamos, Aaron, a ayudar ¡Oh! 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 ¡Voy a ir jugando! ¿Esta? ¡Me enfado! ¡Voy a estar pillando a todo el mundo! ¡Qué bien! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo, déjamelo! Te lo dejo, te lo dejo Vale, perfecto Me falta uno Pues aunque eran compañeros, seguro Me falta uno, eh ¡Tengo llave! ¡Vámonos! Pues me falta uno, eh Uy Todo para que el coche Está para que el coche le flipa ¡Dónde la pierda, no! Ah, o sea que había gente, ¿no? Era yo dos, viendo la pierda ¿Dónde está lo de dejar a la arma? Ahí En la adentro Podéis coger el cárcel, este ¡Para no! El cárcel El cárcel Aquí, este Para ver dónde hay enemigo ¿Para qué? ¿En medio o al lado? Eh, los enemigos ¿De dónde hay enemigo? De la derecha ¿Este? Vale, sí ¿Dónde está? El cárcel amarillo está por aquí Está por aquí, sí Está cerca de la... De la... De la... De la... Vale, montadlo conmigo Montad conmigo en el coche ¿Te montáis? No ¿No te montáis? Mucho ruido, Aarón Y nos van a ver desde la isla Y nos van a poner a la cabeza ¿Cómo desde la isla? Si está mal negocio que flipa Ya, pues Se ponen los hackers ahí Con el franco Y te revientas ¿Qué haces? ¡Vente para acá, Aarón! ¡Te has quedado allí solo! ¡Y yo! ¿Tú me has jugado bien o no? ¡No! ¿Me has jugado bien o no? ¿Me está con ustedes? No, no está con ustedes No, no está con ustedes Mira, mapa Gente por aquí Sí, tirolina Aquí Te marco Me han disparado Me están disparando de abajo Me han tocado uno Me falta matar uno Me falta matar uno Me había visto nota Y me dejó muerto Muerto Bien, perfecto El compañero está allá arriba ¿Dónde? Arriba del donde el que han matado ¿No? ¿Qué es este aquí? ¿Qué es este aquí? Van volando Aquí, 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 aquí Aquí, 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 mierda Aquí, 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 mierda Me voy, ¿eh? Detrás tuyo Me voy, ¿eh? Me voy o me matan Me voy o me matan Muerto Muerto He matado a un nota Muy bien, Aarón Muy bien, Aarón Otro, otro, Aarón Cuento Tuyo, Aarón ¿Esto es mío? Ven aquí ¡Una torreta! Con una torreta que puede Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Estamos matando a mi gente, cariño Estamos matando a mi hermano y yo ¿Dónde está, tío? Lo he perdido Me cago en la leche Mi robot está mirando a alguien ¿Vamos a la isla ahora? No jodas, tío Joder, tío ¿Qué ha pasado? Hermanos Se le ha ido el ordenador ¿Manos? Sí, hacía tiempo, sí Aarón Estamos tú y yo solo, ¿eh? Pórtate bien conmigo Arme el favor El Juanito ha venido Juanito Que el Manu se ha salido Dile que entre Dile que venga Que está abajo Apacando la moto Se está yendo solo ¿Dónde va? ¿Que Dios se la coló a el Manu? Pazito, hermano Aarón, vente, vente, vente Espera, que ha caído su luz ¿Queda un equipo de dos y dos? No te nota Aarón, vente conmigo, porfa Cuatro notas Dos fuertes y yo todo Dos equipos y dos equipos Y nosotros Eh Voy contigo, Tito Aquí, agachado No haga ruido Vale Ahí está Ahí está Uno muerto Allí, dispara, dispara Vale Falta Faltan dos Faltan dos Dos, dos, dos Podemos ganar Y mis dos Claro Ya me ha ido bien ya Quedan dos, quedan dos Si ganáis Venga Quedan dos, quedan dos Quedan dos Allí está, allí está Allí está Ven, 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 ven Está aquí Está aquí ¿Qué es lo que me ha ido? Por el taquino Vamos 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 Sí, señor Sí, señor El último Fian, gato Se me metió Yo Hemos ganado Sí